¿Pasábamos? La verdad, ni nos acordábamos. Mirá, Mariano Echeverría estuvo a préstamo por un año, lo trajo Bianchi. Licha López, también por un año, en enero del 2019, lo pidió el Faro. El Cata Díaz, con el Coco Basile, compró el pase por 3 millones de dólares en el 2017. Ahí tenés dos que rindieron muy bien. Para mí el Cata Díaz la rompió en boca siempre. Y a mí, Lisandro López, me gustó mucho su paso por la institución. Sí. Chiqui Pérez. Y esa no salió. Sí, algunos penales, uno contra San Lorenzo, que venía libre y con el pase en su poder. Esto de la oportunidad que decía el profe. Había tenido un muy buen año en Belgrano. Que lo pidió bien, Chiqui, claro. Muy buen año en Belgrano, pero en Boca no rindió. En Boca era querido porque fue parte del equipo de Belgrano que mandó a River a la vez. Sí, pero todavía ha tenido un muy buen año en Belgrano. De hecho, llega con Rivai y Rodríguez. Llegan los dos juntos. Un muy buen año en Belgrano, pero en Boca no rindió, claro. Con experiencia internacional, tipo caudillo, una voz de mando. Guillermo pide a Paolo Gold y se lo traen. Sí. Comprando el pase a la América por dos palitos y medio de dólares. En realidad, el que pedía siempre Guillermo era Gustavo Gómez. Como no llegaba en este caso, trajo a Paolo Gold. Carlos Izquierdos también lo trae Guillermo. Le compraba el pase al Santos Laguna por seis millones de dólares en el 2018. Un muy buen jugador. Sí, claro. Que se fue por la puerta de atrás con la diligencia, un Marte tomando un vuelo. Otro que se peleó con quien no se tenía que pelear. Un Marte tomando el avión. ¿Te acordás cuando jugabas contra San Lorenzo? Creo que Ibarra lo limpia después, ¿no? Y Marco Ropas el gol y se lo va a dar a él, estaba en el banco. Y lo va a abrazar. Santiago Bersini, lo pidió el Vasco. El Vasco es uno de los técnicos que más centrales ha pedido en su ciclo. Llegó con el pase en su padrón en el 2016. Sí. ¿Mirá vos? Sí. Alexis Rolín. Ese no me acuerdo. Ese sí lo pidió el Vasco, 100%. Venía de préstamo, a préstamo por un año del Catania en el 2015. Después al Chaco Insaurralde. Sí. Llegaba con el pase en su poder. Rindió también. Proveniente de Jaguares de México, también el Vasco, que pidió a Fernando Tobio. Ese no. A préstamo por un año en el 2015. Hoy el jugador de la Cana, ex hombre de estudiantes de la plata. Cuando llega a TV, de hecho, ahí se hacen íntimos amigos. Falcioni, creo que lo tiene en Independiente y lo pide a Burdizzo, a Guise. A Guillermo Burdizzo. Claro. ¿Lo había tenido antes o lo tiene después o nunca? No, no, lo tuvo en Independiente, pero después. Lo tuve después. Después. Un millón cuatrocientos mil dólares la totalidad del pase de Jesús Méndez al Canalla, formando parte de la operación en el 2012. Para mí hay varios que rindieron, ¿eh? Sí. Torsiglieri. Me acuerdo de la familia de Torsiglieri en uno de los palcos, allí viendo el partido, siempre lo enfocaban a préstamo en el 2015. Lo vuelve a pedir el Vasco Arravarre. Claro. Después vienen los que pidió Russo. Nos vamos a ver en cuanto al tiempo. En el tiempo, claro. Carlos Zambrano comprando el pase en un millón y medio, millonarios de euros. Ah, sí, en un millón y medio de euros. Sí. En el 2020, Marco Rojo vuelve, vuelve. Llega a la Argentina, ¿no? Zambrano cuando llegan es la declaración de Bermúdez que dice, trajimos un zaguero para que demuestre cómo tiene que jugar un marcador central de Boca. ¿Y? Y me parece que no estuvo a la altura de semejante declaración. Mucho no aprendió. Marco Rojo, decíamos. Nico Figal, que llega con batalla, le compra el pase al Inter. Vaya si vendieron estos dos. Vaya si vendieron estos dos. ¿Marco Rojo es el mejor de todo lo que nombraste? No sé. Y espera, a ver. Falta. Que Rojo también rinde mucho. Cuátela. Y llega libre Ron Caglia, que lo pide Bataglia. Y Riquelme. Llega libre Bruno Valdés, que lo pide Ibarra. Y ahora Cristian Lema pagando la cláusula de 400 mil dólares. El que va.